En labores de patrullaje, uniformados de la policía abordaron a un sujeto en la calle 16C con carrera 31 del barrio Cicerón Maestre, en Valledupar, a quien le figuraba una orden de captura vigente por homicidio. Se trata de Oscar Eduardo Oviedo Gutiérrez, de 49 años, quien quedó en calidad de detenido siendo dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Los uniformados solicitaron verificación de antecedentes, percatándose que contra Oviedo pesaba una orden judicial, la cual hicieron efectiva. En Valledupar, las autoridades han intensificado los operativos y labores de inteligencia para contrarrestar a los delincuentes, pidiendo a la comunidad colaborar con información o denuncias para combatir a quienes actúan o se encuentran al margen de la ley.